Gobernabilidad, seguridad, regional, nacional y local. Son lo que nos hace pensar que el bienestar social solo se logra con transparencia, acceso a la información pública y de manera eficaz, siendo claros en la rendición de puentes. Lo cual en este país no ha sido muy claro, ya lo estamos viendo con 15 gobernadores, que la justicia entra detrás de ellos y obviamente sin simular qué hicieron y a dónde llevaron ese dinero, todos lo sabemos, sin embargo de antemano lo principal es que juntos construyamos un país diferente. Estas guías de gobernabilidad democrática en las cuales tenemos que encontrar las respuestas, las vamos a encontrar, los invito a que participen con nosotros, con la Fundación Lázaro Cárdenas y que se inscriban en www.fundacionlazarocardenas.mx para encontrar la respuesta a estas incógnitas que solo nos pueden brindar posibilidades de encontrar respuestas si dialogamos como lo hacen los países civilizados, como es el caso de Suiza, que lo vemos como un país democrático pero siempre están, no tienen recursos naturales pero tienen muchas riquezas. ¿Por qué? Fundamentalmente porque nuestro país debe de emular su conocimiento, su experiencia y pues amigos, ojalá el diálogo es la única posibilidad, escuchar, escuchar, dialogar y finalmente tomar acuerdos. Obviamente esto nos gusta a muchos gobernantes autoritarios que simulan escuchar. Ya vimos como un funcionario acaba de decirle a una diputada federal, que por eso fuera, que no la escuchaba porque él no había estudiado psiquiatría. Ya te imaginas el alteramiento de ánimos que hay en este momento, pidiendo la renuncia de este funcionario por parte de las mujeres en las cámaras y fuera de las cámaras. Ojalá tengamos cuidado con lo que decimos y ojalá construyamos un diálogo productivo que nos dé gobernabilidad, estabilidad y transparencia.